Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de cera que no puedo soldar, no quiero soldar, no quiero soldar, la quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir